Hola, buenas tardes, mi nombre es Soraya Ayala, hago parte de la Fundación Agroindustrial Ambiental Selva y Sol, que desde el Chocó está cumpliendo una invitación en la alianza que tenemos con el municipio de Vélez en aportar para el desarrollo de sus procesos. Es un privilegio estar aquí apoyando desde mi saber y mi hacer y mi experiencia a estas organizaciones que necesitan tanto este fortalecimiento. Desde el seno de la corporación por el desarrollo de la provincia de Vélez, unido con manos laboriosas y la corporación Ambué, estamos aquí en este recinto de la corporación llevando a cabo el taller de formación de proyectos para que así todas las organizaciones presentes, que hay 25 en este escenario, puedan tener las herramientas suficientes necesarias para presentar propuestas básicas de sus iniciativas conforme al requerimiento de cada territorio al cual representan cada uno de los que están aquí en este espacio. Este taller específicamente fue creado para enseñarles a todos los líderes y lideresas de las asociaciones, agraniaciones, fundaciones y grupos asociados de Vélez en la formulación de proyectos, en la formulación de perfiles, en la formulación básica de cómo presentar una propuesta a cualquier entidad nacional o internacional. Es un privilegio para mí estar aquí, vivir de tan lejos a apoyarnos. Esto da muestra que cuando nos aliamos, cuando nos acercamos, cuando cooperamos, de lo que cada uno sabe y de lo poco que cada uno sabe, podemos sacar buenos procesos. Las personas tienen la idea clara, tienen la necesidad a la cual quieren solucionar clara, pero no saben cómo se plasma en los formatos que el Estado y las organizaciones internacionales han establecido. Entonces, la idea es apoyarlos a todos para que desde este taller de tres días salga con las herramientas suficientes que le den a ellos la oportunidad de presentar su propuesta de manera oportuna y pertinente con respecto a la necesidad de cada uno de sus territorios acá en Vélez. Entonces, esto es una invitación para que estas organizaciones que están aquí, las 25 que están aquí, la Corporación por el Desarrollo para la Provincia de Vélez, Manos Laboriosas, Asmobel y todas las demás que están acá, sigamos trabajando de manera articulada para facilitar el desarrollo de las actividades y alcanzar las misiones y objetivos de cada una de las organizaciones aquí presentes. Gracias.